Música 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 Si no fuera el chamamecero, cuánta pena, digo yo Cómo diría en versos lo que el corazón está sintiendo Cómo contarle al mundo de mis sueños de cantor Si cuando contemplo una flor y me envuelve su fragancia Mi corazón devora distancias y me transporto en los tiempos Para cantarle a los cielos, a la inmensidad de los montes O un decir a los cuatro vientos, cómo lo haría, no sé Si no fuera el chamamecero Música 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 Música